Hola, hoy vamos a preparar ejotes salteados con queso parmesano y ajo. Los ingredientes son sal, pimienta, ejotes, aceite de ajonjolí, 2 cucharadas de mantequilla, 7 ajos y queso parmesano. Ahora vamos a picar los ajos. Vamos a picar los todos así y ahorita regresamos. Bueno, van 4 ajos y para mi gusto es suficiente. Vamos a reservar estos 3 y lo vamos a hacer nada más con 4 ajos. Lo que pasa es que los dientes están muy grandes y es suficiente con 4 ajos. También ustedes pueden calcularlo a la hora de estar haciéndolos. Todo va a depender de qué tamaño sean sus ajos. Ahora sí, vamos a hacer los cejotes. Bueno, primero vamos a blanquear nuestros cejotes. Vamos a agregar agua a una olla. Ponemos un poco de sal. La sal no es para que le dé sabor, es para que les ayude a conservar el color. Una vez que empiece a hervir, vamos a agregar los cejotes. Vamos a preparar en otros trastes agua fría o agua con hielo, cualquiera de las dos. Esto va a ser para ahorita que pongamos los cejotes, los vamos a pasar al agua fría después para que corten la cocción. Vamos a tener listo también un colador para sacarlas cuando estén hirviendo. Ya que esté hirviendo el agua, bajamos el fuego a medio y agregamos los cejotes. Vamos a dejarlos ahí por tres minutos. Los movemos de vez en cuando para pasarlos que están encima, se vayan abajo y se blanquean igual. Se me olvidó comentarles que a los cejotes primero hay que quitarle las dos orillas. Van dos minutos. Hacemos esto para que no queden crudos a la hora de freírlos. Faltan 15 segundos. Apagamos la estufa y los vamos a pasar Al meterlos al agua con hielo, estamos interrumpiendo que se sigan cociendo. Los escurrimos para que no se nos hagan aguados y queden crujientes. No los podemos dejar en el agua fría. Ya que se enfriaron, hay que escurrirlos en un sartén. Lo ponemos a calentar. Agregamos aceite de ajonjolí. Unas dos cucharadas. Si no tienen aceite de ajonjolí, pueden usar aceite de oliva o aceite normal de cocina. Agregamos la mantequilla. El fuego lo vamos a poner a medio bajo. Vamos a dejar que la mantequilla derrita. Y vamos a agregar los cejotes. Vamos a dejar que se empiecen a freír un poco. Vamos a agregar el ajo. Para que se empiece a freír. Hay que estar volteando el ajo para que no se nos queme. Si ven, el ajo ya está empezando a tomar color. Apagamos el fuego. Y lo sacamos de la estufa para que no se siga cocinando. Vamos a servirlo en un plato para que vean cómo queda. Así quedaron nuestros cejotes salteados con ajo y queso parmesano. Este aceite de ajonjolí está bien rico. De veras, si lo pueden conseguir, se los recomiendo mucho. Le da un sabor muy, muy rico a estos cejotes. Vacíenle todo, así todo el aceite que tiene. Porque ese le va a dar sabor bien rico. Le podemos agregar el queso parmesano. Se lo agregamos así encima. Y es a gusto de ustedes que tanto quieran ponerle. Si les gustó esta receta, compártanla con sus amigos en las redes sociales. No olviden también visitar nuestro canal. Ahí tenemos más recetas parecidas a esta. No olviden también suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Nos vemos en nuestra siguiente receta. Hasta luego. Chau. Chau.